La cuenta de Instagram Carla Luna y un bajo la verdad, después de difundir distintas noticias sobre el caso de Carla Panini y Carla Luna, reaparece para compartir imágenes nunca antes vistas del popular periodista Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer, generando gran polémica. De acuerdo con una cuenta llamada La Parcera, el periodista es una persona de doble moral, ya que considera que no ha contado la verdadera historia de Carla Luna, quien además de luchar contra el cáncer sufrió la traición de su mejor amiga Carla Panini, quien le quitó a su esposo Américo Garza y le obligó a hacer cosas terribles. Tan inventada, aquí arremeten en contra de una persona inocente, la victimizan y salen con estas cosas, de verdad señores, sean serios marica, escribió en la descripción de una de las publicaciones, y en otra agregó, ay señor Gustavo, sea seria América, que fuerte. Después de revivir el escándalo en donde se vieron involucrados Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza en el programa de primera mano, en donde aparece Gustavo Adolfo Infante, comenzó a realizar entrevistas a todas las personas que se han relacionado con ambas comediantes, desde amigos cercanos, trabajadores y empresarios, para así tener una historia más completa. Lo que a la persona titular de esta cuenta, quien fuera una persona cercana a la comediante, no le pareció justo, es que cree que están manchando la memoria de Carla Luna, quien después de la batalla contra el cáncer, perdió la vida en 2017. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.